Bueno, mi gente, Nítida, nos hemos dado cita aquí en el Hotel Sagamore de Miami, que es bellísimo, en compañía de alguien que yo siempre he querido entrevistar, pero nunca he podido. Elvis, ¿por qué siempre que...? En el momento. ¿Sí o no? Es como que el universo conspiró finalmente para podernos sentar y conversar. Y estoy muy contenta porque siempre que sacas un CD, una nueva canción, revienta la radio. Y ahorita la estás reventando con todo. Cuéntanos un poquito. Contento, contento, celebrando hoy porque recibí la noticia de que la canción esta no me grabó en Bilbo, y que no soy monstruo. Y contentísimo con el hecho de presentar un trabajo nuevo, que es un reto como artista mantenerse durante tanto tiempo ante un mundo tan competitivo. Tú seas toda la gente que quiere ser famosa. El hecho de yo aún estar aquí, mantenerme con los tiempos y mantenerme en el gusto popular, eso es una bendición y me siento totalmente agradecido. El disco Los Monsters es un disco que me permitió reinventar mi sonido, reinventar mi proyección. ¿Tú cómo escoges el hacer una canción como Vallenato Cargoglio, como esta? O sea, ¿cómo llegas a ese punto? Yo me voy al estudio y si yo me siento, estoy en las sillas del estudio y si yo no me paro, hay problemas. Es que la canción... Si no te paras a bailar. Si no me paro a bailar. Yo me tengo que parar y yo tengo que sentir la canción, porque si yo no la siento, la gente no la va a sentir. Entonces, pues yo me puse en la perspectiva del público y dije que el público lo que quiere es bailar, el público lo que quiere es hablar de cosas simpáticas, románticas, pero simpáticas, con poco decir mucho, y que el ritmo los mueva, porque ante las situaciones diarias y los problemas y el estrés... Un escape. Nosotros como artistas tenemos una responsabilidad que es sacarlos de esos pensamientos negativos y de escasez y a través de nuestra música ponerlos a bailar. Pero tú, cuando estás en tu casa, ¿qué música escuchas? ¿Qué es lo que te mueve a ti? ¿Qué es lo que te saca y te escapa? Yo cuando estuve en casa lo acabo de leer, y veo ESPN, yo soy de deporte, yo soy un atleta frustrado. ¡No! Sí, yo soy un atleta frustrado. ¿Qué deporte? ¿Qué deporte? A mí me encantaba hacer béisbol. ¡No! Pero era tan malo, Natalie, que el dirigente me dijo, por el bien del deporte, métete a cantar. Así fue. Y yo lo complací. Y le seguí, lo conseguí, me fue muy bien. Bueno, y por ejemplo, cuando llega la hora de hacer estos videos musicales, que siempre los ponemos en nítido, siempre los estrenamos, la gente los pide en nuestro conteo. Yo creo que es porque están, yo no sé, muchísima diversión también. ¿Tú estás detrás de todo el proceso creativo de los videos o cómo sucede? En la mayoría, pero yo siempre respeto las ideas de los demás. Cada vez que yo me involucro en un video, yo lo defiendo con una pasión que lo hago grande. Por eso mismo, porque le meto el corazón al proyecto y al final del día la gente se da cuenta de eso. La gente es la que... Al público no se le engaña. El público no se le engaña, el público ve esa pasión y ve esa entrega y hay que respaldar el proyecto. Algo que haya sucedido en estos dos últimos videos, ¿qué es lo que nos puedes comentar? El video de ballenas de karaoke lo hicimos en Guayaquil, en Ecuador. Y entonces el director del video, Julián Pico, llevó a un muchacho que prendió una fogata. ¿Sí fuego? Sí fuego. Entonces de momento el muchacho hizo, parece que no se lo hizo mal y no escupió suficiente y el alcohol le cayó encima. Ay, Dios. Se quemó. Ay, madre. Y eso fue un susto impresionante. Todo el mundo encima de él. Y está bien, por lo menos ahorita. No, está bien. Gracias a Dios estuvo bien, pero fue un susto que pasamos ahí. Un susto complicadito. Sí, sí. Salimos airosos. Ay, qué bueno. Bueno, pero mira, lo más nítido del caso es que esta entrevista se va a poner así como más de fuego. ¿Cuál crees tú que es ese secreto para que no solamente tengas un sello, sino que para que todo lo que hace se convierta en éxito como esta canción que estamos hablando ahorita? Yo pienso que mi voz particular es lo que me identifica. Esta mañana estoy haciendo una entrevista con una colega tuya en la radio y me dice, Ay, Elvis, es un honor escuchar tu hermosa voz en vivo. Yo, mira, mira, no seas mentirosa, que mi voz no es hermosa, es particular, pero no es hermosa, así que aguanta. Es única. Entonces, es una voz que yo no tengo que decir, soy yo, Elvis Crespo, el que está cantando. Todo el mundo sabe que soy yo y eso es importante. Y pues yo pienso que yo nací para esto, que Dios me dio el don maravilloso de entretener y yo pues lo disfruto y en esta etapa de mi vida reconozco que para esto nací. Bueno, y el nombre Elvis es precisamente, estamos hablando por Elvis, el gran Elvis, ¿no? Eso fue un chivo. Eso fue un chivo. Eso fue un chivo. Entonces, decirme en Puerto Rico un chivo es cuando, o sea, suerte. Mi papá, fanático de Elvis, Presley, le dije a mi mamá, yo quiero que el nene se llame Elvis. Y mi mamá no quería. No quería. Bueno, mi mamá quería poner Elvin, con n, mi papá Elvis, mi mami, Elvin. Y mi papá, como yo traigo la compra a esta casa, se va a llamar Elvin. Y voy y la palabra tiene poder porque me marcó, soy yo el único artista de mi casa. Entonces, Crespo es mi apellido. Entonces, Crespo significa, ¿cómo? De rizado, ¿verdad? Y tú tienes el pelo reliso. Entonces, la gente piensa que es un nombre artístico. Y yo, no, mi pasaporte, ese es mi nombre. Elvis y Crespo es mi apellido paterno. Como niño, ¿cuáles eran tus materias favoritas? ¿En qué te iba bien? ¿En qué te iba mal? Ninguna. ¿Ninguna? No, no, matemática me gustaba hasta que llego la libra. Llego la libra y ahí lo tienes. Este, mi historia, me gusta leer. ¿Te gusta leer mucho? Sí, sí. ¿Cómo es Elvin en casa? Yo soy un tipo tranquilo, gracioso, haciendo maldades. ¿Qué maldades haces? Me encanta asustar. ¿Es de los que te esconden en el clóset y abren la puerta de asustar a la gente? Sí, me gusta asustar, no estoy en un lugar más de una hora, estoy en constante movimiento, soy un gitano en ese aspecto. Bueno, y por ejemplo, de las cosas que compartes con tu familia, con tu hijo, ¿y con tu familia, tú qué les quieres dejar? O sea, ¿cómo quieres que ellos se recuerden independientemente como el artista? Yo lo que quiero es que me recuerden como un tipo optimista, como un tipo trabajador, disciplinado, luchador, como un tipo que en la dificultad siempre encontró una bendición oculta. Ese es el legado que yo dejo, ¿verdad? Que quiero dejarlo a mis hijos, yo siempre les digo que se preparen, que lean, que el conocimiento da poder y hago que lo repitan. Repítelo. Y tú ves a mis hijos, el conocimiento da poder, papi. Repítelo, que el poder da, no, no, se traba en la lengua y todo, no, repítelo. Y yo les digo a cada uno, yo les hablo, tú vas a ser un líder de influencia, tú eres talentoso, tú eres grandioso. Decretas, ¿no? Sí, yo la palabra tiene poder, la palabra tiene poder y busco marcarlo, pero de forma positiva. Yo siempre he dicho que las cosas más simples es lo que hace que la gente conozca al artista, o mejor dicho, a la persona, detrás del artista. Por ejemplo, si nosotros entráramos ahorita a tu clóset, ¿cierto? ¿Qué encontraríamos más? ¿Zapatos, zapatillas, tenis o de pronto zapatos elegantes? No, tenis, tenis, yo cambio las tenis, yo corro a la mañana y cada seis meses yo cambio las tenis porque cuando siento que me tomen los tobillos, es que la suela está gastada, o sea, y tengo tenis allí por montones. Si la gente tuviese la posibilidad de irse de vacaciones con Elvis, ¿a dónde sería Elvis? ¿A un hotel cinco estrellas o de pronto a una cabaña en la mitad de la nada? Una cabaña, yo no, yo no soy, yo no, no me gustan las cosas, tan estrambóticas, yo soy más sencillo, yo soy un tipo que yo crecí en un barrio, en Guaynabo, un barrio camarón, el sector Mangotín. Hubo un momento dado que cuando pegué bien fuerte con suavemente, el glamour me abrazó, me atrapó, pero me hizo más daño que bien, pero a la hora de estar tranquilo, pues prefiero irme para Culebra. ¿A dónde es Culebra? Sí. Culebra es una isla, municipio de mi bella tierra, Puerto Rico, y me voy de playa a una cabaña tranquila, a una cabaña que tenga zinc, que cuando llueva se siente el techo, que tú escuches las gotas chocando en el techo, eso pues me hace sentir como realmente yo soy, ¿verdad? Como un tipo de pueblo. De pronto si tuviésemos la posibilidad de invitarlo a tomarse un trago, ¿qué prefiere Elvis? ¿Un tequila, una cerveza? Yo no estoy tomando, pero cuando tomo así una buena cerveza fría. ¿Fría? Fría, que te baje por el garnate, como decimos en Puerto Rico, que te baje fría y que el cuerpo tú sientas una buena cerveza. ¿Qué ha sido lo que ha sido más complicado para ti en tu carrera? ¿Lo que te ha marcado más? Mira, al principio cuando yo tuve mucho éxito, yo no estuve a la altura de las circunstancias, yo era muy maduro y quizás le permití demasiado a la fama que me controlara. Yo mi carrera la veo como una profesión, algo serio, divertido. Que si tengo éxito o no, quiero tener éxito, no te lo voy a negar, claro. Quiero tener éxito, pero no lo necesito, porque si lo necesito es como tú necesitar el aire para respirar. Y bueno, una de las cosas que más me ha llamado la atención de ti siempre, obviamente es el profesionalismo, eres una persona muy profesional. Y justamente, ya que hablamos de la parte negativa de esta carrera, ¿qué ha sido lo más positivo que te ha dejado? Pues lo más positivo es que hoy tengo un día más de vida, un día más de carrera, un día donde estoy celebrando el número uno en Billboard, donde me mantengo con los tiempos. Siendo atendido por los medios, que ves que aún les interesa mi trabajo, eso es una bendición. Y para mí es el mejor momento que estoy viviendo hoy, que estoy aquí haciendo una entrevista. Y eso para mí es un milagro, de verdad. ¡Qué maravilla! Y bueno, lo más importante es obviamente toda la gente que está detrás de la cámara, que te tiene donde te tiene por tu trabajo. Y a esa gente quiero que no solamente le invites a comprar el CD, sino donde pueden encontrar toda esta información, tu página de Facebook, tu Twitter, todo. Mi Twitter lo contesto yo, Elvis Crespo Live, mi Facebook, Elvis Crespo Live. Tengo mi página, Elvis Crespo Live, donde enriquezco con videos presentándome de una forma más real. Y el disco Los Monstros, gracias por recibirlo. Hace aproximadamente una semana que salió, estamos en los primeros lugares. La canción Yo No Soy Un Monstro, primer lugar en Billboard. Gracias a toda esa gente que aún sigue creyendo en mí. Para ustedes este trabajo. ¡Qué belleza! Y bueno, un beso para todos. ¡Ah, un besote! ¡Ahí está! ¡Qué beso rico!